Hoy vamos a ver la caja misteriosa de los Sprunky, video de Shelly and Duke en español, así que suscríbanse. Vamos a ver los misterios que oculta esta caja, ¿eh? El día de hoy abrimos esta caja misteriosa de minifiguras de Sprunky para... ¿Cómo que Sprunky? ¡Yo le decía Sprunky! ¿Por qué nadie me lo dijo? Seguramente todo el mundo se reía de mí. Para encontrar las 20 nuevas minifiguras de Sprunky, cada una de estas 20 minifiguras tiene una melodía diferente. Lo que significa que si las encontramos todas, podremos escuchar la canción inédita de Sprunky. ¿Estará maldecida? ¡Para, para, para! Vamos que cada juguete tiene una melodía diferente. ¡Amigo, eso es increíble! Vamos a juzgar qué tan buenas son estas figuras. A ver. Somos los primeros en abrir esta caja, chicos. Y tan solo miren la cantidad de personajes que... ¡Ojo, ojo! Mira todos los personajes que pueden aparecer, ¿eh? Tenemos al Sprunky original. Tenemos a uno blanquito que dice Help acá arriba. Ese parece bastante terrorífico. Tenemos al maldito Catnap. Este creo que es... Bueno, ahora que lo veo bien, no sé quién es. Y también tenemos a Pumny. ¿Qué tenemos? Tenemos a Blue y Pumny, este tipo aterrador, que esperemos que nos salga en esta primera bolsa. ¿Qué podrá haber aquí adentro? ¡Oh, para, para! Ya está a punto de abrir la primera bolsa. A ver qué hay adentro, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Y bien, veamos qué tenemos. ¡No es eso, amigo! ¡Es el Sprunky que dije que era aterrador! No la puedo creer. No, por Dios, es Snowy. Snowy se llama. Es exactamente igual al que está en la caja. ¡Un momento! ¡Entonces los Sprunky tienen nombre! Yo pensé que los nombres eran los colores. ¡Oh, mi pato, Dios! ¡Esto es asombroso! ¡Me encantan Tyler y Snowy! Sí, esto sin duda es una locura. Me pregunto si encontraremos a Tyler en la caja también. Pero continuemos y echemos un vistazo a esta minifigura. ¿Quién es Tyler? Hola, chicos. Es tan espeluznante. Dice ayuda. ¡Oh, pato! Es verdad, amigo. Da un poquito de miedo, ¿eh? No, necesita ayuda. Deberías preguntarle su melodía. Así es, chicos. Debería. Porque cada minifigura que encontremos va a tener su propia melodía. ¡Es verdad, es verdad! Se supone que esta figura tiene que tener música adentro. ¡Vamos a ver qué música oculta! Oye, Snowy, ¿cuál es tu melodía? ¡Ay, está bien! Supongo que cantaré. ¿Qué es esa melodía, amigo? ¡Esa melodía es una mierda! Cielo, ¿su melodía es solo ella llorando? Sí, o sea, ¿qué esperabas? Está literalmente llorando por ayuda. Eso sonó muy mal. Ni siquiera sonó como una canción. Bueno, Jelly, por eso necesitamos abrir estas 19 bolsas más para encontrar todas y completar la canción. No, para, amigo. Pero literalmente esa melodía era bastante mala. Solamente era ella llorando. Tengo idea de cómo eso se transformará en una canción, pero voy a dejarlo en la colección y veamos qué tenemos. Por el momento, en la primera, ¿qué puntaje le podemos dar? Le voy a dar un 8 de 10. Creo que está bastante bien. Quiero que ustedes en los comentarios también pongan sus puntajes, ¿ok? A ver si coinciden con los míos. Pues en la siguiente bolsa. Eso es. A ver, la siguiente, la siguiente. Vamos a abrirla y veamos qué tenemos. Eso es y es un Shin Sonic. ¿Cómo? Es una Spronky Shin Sonic. No sabía que existía eso. Ya que esta caja iba a ser aterradora, pero no así de aterradora. Uy, me gusta, ¿eh? Miren cómo se ve esta cosa con nuestros lentes de aumento. Mirá los dientes. Están muy bien hechos. La calidad, sinceramente, es asombrosa. Me gusta, me gusta. ¿Qué se ve tan genial? Me pregunto qué clase de melodía tendrá. A ver, la música. O sea, conociendo a Shin Sonic, seguro es algo como... Bueno, vamos a preguntarle. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Shin Sonic, ¿puedes dar tu melodía? Lo que tú digas. ¿Qué es eso? ¡Amigo! ¡Pero qué melodía de re mierda! ¿Por qué todas las melodías son muy malas? Esa fue una extraña melodía. Ni siquiera sonó como una canción. Ah, que no sonó como una canción. ¿Qué tal si combinas mi melodía con la de ella y verás lo que es una canción? Muy bien, vamos a mezclarlo. Chicos, este es el mezclador de audio. Aquí está. ¡No, pará! ¿Pero qué es ese mezclador de audio? Parece un mezclador de audio para bebés. Vamos a poner todas las melodías. Mezclemos las melodías de él y ella. A ver, ¿cómo suena? Y escuchemos, ¿qué tenemos? Ahora que lo pienso bien, combinando las dos melodías, me atrevo a decir que son una mierda. Son malísimas, ¿eh? ¿Por qué eso sonó tan bien, Doki? Y eso son de las dos figuras. Imagínate con las 18 que faltan. Esto realmente va a ser una locura, chicos. Sigamos con esto y pongamos a Shin Sonic en la colección. A ver, a ver, a ver. Mi puntaje para Shin Sonic es un 10 de 10. Me gusta esta figura. Dudo mucho que haya otra figura que pueda superar a la del maldito Shin Sonic. Lo lindo que se ve esto ahora son de tan alta calidad. ¿Cuál de estos dos te gusta más hasta ahora? Escribe. Por el momento me gusta el Sonic. En los comentarios y le pondré un corazón. Vamos a abrir el siguiente. A ver el siguiente. A ver, ¿qué toca? Si el dos me preguntó, ¿qué podrá ser? ¿Qué habrá dentro de esta bolsa? ¿Será que aparecen? ¿Spronky terroríficos? ¿O alguno bien perturbador? Vamos a ver. Espero que sí, ¿eh? Y, Doki, esto será una locura. A ver, Doki, ¿qué es eso? No me digan que es un Elmo. ¿Elmo? ¿Qué patas hace Elmo como una minifigura de Spronky? No lo puedo creer. Dato curioso, no sé si sabían, pero me sale la voz de Elmo. ¿Elmo sabe dónde vive? Ah, pero sí me salió increíble. Esto luce muy lindo. Tengo que ponerlo en el micro lente. Ay, por Dios, mira lo genial que se ve esta cosa. Me gusta, ¿eh? Me gusta. Es literalmente 3D. En serio, es lo más loco que he visto en mi vida, chicos. Y ahora que estoy en la micro lente, vayamos a ver toda la colección. Me gusta, pero no tanto como maldito Shin Sonny. Vamos, ay, por Dios. Estos son increíbles. Es realmente asombroso. Tan solo mira este. Ayuda de aquí, amigos. Se ve increíble. Y los dientes filosos de este. ¡Qué genial! Ahora que estamos en la lente normal, veamos cuál es su melodía. A ver, la melodía. ¿Cuál será? Debe ser algo como que... La, 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 la. No, seguro es algo genial como... ¡Aaah! Bueno. O seguramente es algo como... ¡Elmo! 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 Dejemos de especular y vayamos a preguntarle. A ver. Oiga, señor Elmo. ¿Nos puede cantar su melodía? Muy bien. Les voy a cantar mi melodía. La, 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 el mundo de Elmo. ¡Ojo, ojo, ojo! A diferencia de las demás, esta también es una mierda. La, 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 el mundo de Elmo. No, pará, amigos. Todas las melodías son rarísimas. ¡Santos cielos! Los oídos literalmente me duelen luego de escuchar todo eso. ¡No! ¡Pobre Shelly, amigo! Honestamente me sonó bastante genial y probablemente sonará bien cuando lo mezclemos allí. Entonces pongámoslo en el mezclador de audio. Seguro que podemos escucharlo. A ver cómo suena todo junto. Sí, eso es. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a mezclar. La, 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 el mundo de Elmo. Confirmo, gente. ¡Se escucha de la mierda! La, 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 el mundo de Elmo. Estoy casi seguro que al final del video, cuando logren abrir todas las minifiguras, ¡Esa melodía va a sonar épica! Pero por el momento no. Literalmente suena horrible. No me gusta, ¿eh? No me gusta para nada. ¿Por qué todo eso está sonando muy bien? Esta canción está empezando a sonar increíble. Pero bueno, si a Shelly le gusta, yo soy feliz. Vamos a poner a este pequeño amigo en la colección. Igual, igual a minifiguras me gusta, ¿eh? ¡Nueve de diez! ¡Qué genial se están viendo! Me gusta, me gusta. Ahora mi cantante favorito es Elmo. Pero sigamos abriendo estas forzas. ¡Vamos por la cuarta, amigo! ¡Uy, faltan un montón todavía! Y nos quedan muchas aún por abrir. Esto es una locura. Vamos a ver qué tenemos aquí adentro. A ver, ¿qué hay? Lo que tenemos aquí adentro está... ¡Eh! Un momento, no me digas que ese... ¡Ese es Blue! ¿Blue de Rainbow Friends? ¿Qué? Y hay que ser honestos. Realmente se ve espelucinante. Pero es una locura porque ni siquiera estaba en la caja. Ya tenemos a este, a este. Tenemos a Elmo. Y también tenemos un Rainbow Friends. ¿Cuántas franquicias habrá en la caja? O sea, hasta ahora tenemos varias. Tenemos a Tyler y Snowy. Elmo, Sonic. Y ahora tenemos Rainbow Friends. Vamos a... ¡Oh, ojo! ¿Será que también aparece la minifigura de Palmita? ¿There are Five Nights at Freddy's? Me gusta, ¿eh? ¿Y todas las demás series? Tienen que seguir viendo este video, chicos, porque va a ser asombroso. ¡Oh, no! ¡Pará, para, para! Yo quiero que salga una spronquia de los esquemas de Toilet. Vamos a la lente microscópica. Eso es. Se ve increíble. Tal vez si me acerco un poco más podamos ver más detalles. No me gusta, ¿eh? ¡Sí, claro que podemos! Ahora vayamos a poner a este amigo en nuestra colección. ¡No, para, para! ¡Dame la melodía! Y, chicos, sé que en este momento no están viendo nada, pero si nos acercamos un poco, pueden ver a Elmo, pueden ver a Snowy y aquí tenemos a Blue. Esto va a ser fabuloso y... ¡Está todo desenfocado! Bueno, creo que si me acerco un poco... ¡Sale! ¡Falta la melodía de Blue! ¿Dónde está la melodía? Sí, eso es. Ahora vamos a quitar esta lente y, chicos, tenemos que prepararlos porque ahora tocó la hora de escuchar la melodía de esta minifigura. ¡A ver la melodía! Oye, Blue, ¿cuál es tu melodía? Bueno, Jelly, de cierta forma me considero un músico, así que creo que estarás impresionado con esto. ¡Ojo, ojo, ojo! Me gusta la forma de hablar que tiene Blue, hermanos. Escúchalo. ¡Ey! ¡Me gusta, eh! ¡Primera vez que me gusta la melodía! Honestamente, eso suena de locos, pero no estoy nada impresionado. ¡Cómo que no! ¡Pero sí fue increíble! ¡A mí me encantó, no sé! ¿Puedo hacer eso? ¡Pam, tum, ca, pam, pam, pum, pum, pum! ¡Sí, yo también! ¡Cuaca, cuaca, 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 cuaca! Bueno, si no te impresiona, ¿por qué no lo juntas con el resto de sonidos? Creo que eso sí te va a impresionar. Es verdad, hermano, júntalo con todo el resto de sonidos, hermano. Bien, vamos a hacer eso. A ver, a ver. Vamos a hacerlo con el resto de sonidos y veamos qué tal suena. Bueno, mejoró un poquito, ¿eh? Es como que de a poco va agarrando más ritmo. ¡Oh, por Dios, Toki! ¡Eso realmente sonó genial! ¡Sí, sí! Chicos, comenten genial si les parece que está quedando genial. Blue es... ¡Primera vez que coincido con el guapo y sexy de Shelly! ¡Es increíble! Bueno, no quiero echarme flores, pero sí, soy la cabra. Odio estar de acuerdo con... ¿Cómo? ¡Es la maldita cabra! Quiero que todos abajo en los comentarios pongan palmita. ¡Eres la cabra! ¡Meh! Contigo pero no estoy, así que Blue vamos a dejarte nuestra colección. Esta canción realmente va a sonar increíble hasta el final del video, así que asegúrense de verlo completo. ¡Ahora abramos otra bolsa! ¡Vamos por la siguiente! Y mi puntaje para Blue es... Un 8 de 10, me gusta. ¡Élice! ¡Eso es! ¡Es un escribitoile! ¡Es un escribitoile! ¡Eso es! ¡Veamos si... ¡¿Qué?! ¡Es el maldito Kanda! ¡Me gusta, eh! ¡Me gusta! ¡Por Dios, es Kanda! ¡A ver, a ver! ¡Uy, está gordito! Junto, ¿qué clase de melodía traerá a la mesa? Pero antes de eso, vayamos a micro. ¡Yo sé qué clase de melodía va a tener Kanda! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Eso es! ¡Veamos los detalles! ¡Oh, por Dios! ¡Se ven increíbles! ¡Es en la luna y en todo esto! Sinceramente, a esta figura le doy 5 millones de 10. Y ahora, fuera de micro, preguntemos, ¿cuál es su melodía? ¡Oye! ¡Sí, sí, sí! ¡Quiero ver la melodía de Kanda! ¡Yo solamente espero que sea... ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Kanda! ¿Cuál es tu melodía? ¿Quieres oír mi melodía? Pues escucha esto. ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Qué! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Está bien! O sea, está mal, pero no tan mal. Ustedes me entienden, ¿no? ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Ah, eso sonó muy pobre! ¡Hasta ahora creo que eres el peor de todos, amigo! Sí, eso decías de Elmo y ahora es tu favorito. Creo que quedarás gratamente sorprendido con mi parte. Bueno, puede que tengas razón. Vamos a mezclarlo de una vez. ¡En verdad, tenemos que ver el resultado cuando lo mecle con todas las melodías! ¡Esto aquí, eso! ¡A ver cómo queda! Tendremos esto aquí, esto por aquí, eso, y ahora vamos a escucharlo. ¡Miau, miau, miau, miau! Bueno. ¡Miau, miau, 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 miau! Como que algo me dice que acaba de empeorar la melodía. No sé, eh. Para mí que la empeoró. ¡Miau, miau, 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 miau! ¡No puedo creerlo! ¡Eso sonó increíble! ¡Eh! ¡Pero si fue una mierda! ¿Qué puedo decirte? Soy así de genial. ¡Miau! Oye, que no se te suba los humos. Sigue siendo el peor de todos Pero le agregaste bastante a la canción Los adolescentes de hoy en día jamás comprenderán la buena música Como sea, voy a ponerme aquí junto a los demás en la colección Mira lo genial que me veo junto a todos Sí, creo que fue el peor de todos Como sea, sigamos abriendo Es verdad, amigos Definitivamente fue el peor de todos Pero pensándolo bien Vamos a hacer una melodía de palmita A ver la siguiente, a ver que toca, a ver que toca Un esquema de... ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Es el maldito Chele! Soy yo Esta cosa tiene una gran calidad ¡No, no lo puedo creer, amigo! ¡Es Franky! Y miren, incluso tiene mi flotador de patito y todo ¡No, me encanta! ¡Qué locura! ¡Es hermoso! ¿Eh? ¿Cómo conseguiste una figura y yo no? Oye, oye, amigo, cálmate Seguramente tendrás tu minifigura en alguna de las bolsas del futuro No lo sé ¿Qué es eso? Quiero una figura, se ve súper cool Sí, amigo, pero no te preocupes Pronto obtendrás la tuya Creo, no lo sé Tal vez en algún momento Esperemos que sí Pero mira lo genial que es esto Está increíble, ¿eh? Me gusta, me gusta que Shelly tenga su propia figura Ahora hay que ver qué tan buena es la melodía ¿Puedo superar la calidad? A ver esa melodía, papá ¿Por qué hay una figura de mí dentro de la caja de Spranky? Esto es realmente genial Me encanta cómo se lo refriega por toda la cara ¡Y deja de restregármelo en la cara! ¡Quiero uno! Qué pena, qué tristeza Yo conseguí el mío primero Soy diferente Pero sí, chicos Me pregunto qué melodía hice Oiga, señor Jelly ¿Qué melodía hace? Bueno, señor Jelly Yo no hice una melodía Yo rapeo ¿Cómo? ¿Qué patas? ¿Cómo que rapea? Escucharlo, no puedo creerlo Sí, yo tampoco No puedo imaginarme a mí mismo rapeando Pero como sea Bendice mis oídos Muy bien, aquí voy Abrimos esta caja para divertir a masas Me encanta Esto es el mejor video que he hecho Si es Jelly en esta bomba Y empezamos a rapear Abriremos esas bolsas ¡Doki ya se va a enojar! ¡Bien, bien! ¡Rapea como la mierda! ¡Por Dios! ¡Eso fue una locura! ¡Eh! ¡No me estoy cambiando! Se emociona ¿Quién dijo que me enojé? Bueno, te estás enojando ahora Sí, porque acabas de mentir sobre mí Mira lo molesto que estás en este momento Se te nota en toda la cara Pero qué tonto Comenten tonto Si creen que Doki es tonto No, no comenten tonto, por favor Espero que no estén comentando tonto Comenten tonto Se va a enojar Y eso va a ser ¡Que no comenten tonto! Muy gracioso No, chicos, basta Dejen de comentar tonto ¡Basta! ¡Paren! Se pone como loco ¡Pero qué perdedor! Oh, vamos Minifigura de Jelly ¿No está siendo un poco grosero? ¿Grosero? Algunos dirían que no soy lo suficientemente grosero Comenten cara gorda G-O-R-D-A Porque eso es lo que tienes Una cara gorda Eres gorda ¿Qué? ¿Le está diciendo gordo? No, amigo, basta Dejen al pobre Duki No, le pega ¿Qué haces? Tengo que ver de este maníaco Me esconderé por aquí Sí, ya no puedes verme Bro, creo que todos podemos verte justo ahí Bueno, como sea Me esconderé por aquí ¿Dónde estás, Jelly Mini? Jelly Mini ¿Estás por aquí, Jelly Mini? Jelly ¡Ey! Se llama Jelly Mini Es como Palmita Mini Pero con otro nombre Tengo que admitir Que me tomó de referencia A ver, ¿Pueden comentar dónde está? Ah, como sea Vamos a escuchar la melodía, supongo A ver cómo queda con la melodía Vamos a mezclar este audio aquí Vamos a ver, ¿eh? Van a agregarle al rap de Jelly A ver cómo quedó esto Amigos, o sea Creo que me están sangrando en los oídos ¿Qué de riscarajadas es esto? La melodía todavía no mejor, amigo Es muy raro Santos patos, Duki No te puedo mentir Soy un excelente rapero Sí, tal vez Pero no me estoy capriando No me estoy... ¡No te enojes! El que se tendría que enojar sería yo Porque se tardan mucho por abrir las figuras Vamos a ver la siguiente minifigura Quiero que sea algo patamente genial A ver, a ver, a ver Muy bien, aquí dentro tenemos ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? Es el mismo personaje de la parte de atrás Oh, espera Pensé que este iba a ser yo O sea, es amarillo Pero... Oh, tengo ganas de ser una figura Amigo, creo que ese es el Sprunk original Pero llegó el momento De activar la opción Turbo Y ahora vamos a descubrir Qué minifiguras ocultan cada una de estas bolsas Para al final del video Ver cómo queda la épica melodía A ver la siguiente Vamos a desempaquetar esto Muy bien ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? Oh, por Dios, hay yo ¿Qué es eso? Sí, creo que sí ¿Qué es eso? ¿Por qué no le das la vuelta? Sí, tienes razón Le daré la vuelta Voy a ser yo Va a ser increíble ¿Qué? ¿Pero qué de recaracadas es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién es ese? ¿Ese es Tyler de Tyler y Snowy? Oh, creo que sí lo es, Doki Te emocionaste para nada Lo siento Amigo, no sé quién es Kevin, conoces el personaje Que me lo diga en los comentarios ¡Vamos por la siguiente minifigura! A ver la otra Doki, mira por aquí ¿Qué? Esto te va a gustar ¡Va la minifigura de Doki! Él no se da cuenta ¿Qué es lo que quieres? Estoy escuchando mi canción favorita Bueno, baboso Te estoy llamando Porque ahora tienes tu propia minifigura ¡No, amigo, me encanta! ¿Propia minifigura? ¿De veras? Oh, por Dios Esto es lo que quería Esto es lo más genial que he visto en mi pata vida ¿Qué? ¡Es precioso! Sí, amigo La calidad de esto es realmente una locura Me gusta, eh Me gusta mucho Hay que ponerlo en cámara micro Para ver todos los detalles Santos, patos Mira esto La calidad de esto es increíble Es muy lindo, eh Me gusta Es sinceramente asombrosa No puedo creer lo increíble que se ve Definitivamente Una de mis minifiguras favoritas A ver la siguiente ¿Dónde está bolsa? Voy a abrir A ver, a ver, a ver ¿Qué hay acá? Un escribirito ¿Qué hay aquí por favor? ¡Eh! ¡Es la pequeña Povni! Aunque está bastante fea ¿Povni es Pranky? ¡Santo cielo! Se ve exactamente igual a la caja Y es genial Tiene incluso las líneas negras de los bordeados ¡Es increíble! Es como que tiene los ojos bastante raros Le voy a dar un puntaje de 5 y de 10 ¡Vamos por la siguiente! Voy a abrir 3 bolsas al mismo tiempo Uy, 3 juntas, eh Pero saqué 4 sin querer Así que esta va para adentro Eso es Vamos a ver si nos toca el escribirito directo Ahora abramos esto al mismo tiempo Tú abrirás esa y esta Y yo abriré esta ¡Estoy en ese! 3 al mismo tiempo A ver, a ver ¿Qué toca? Voy a abrir mi bolsa Y veamos ¿Qué tenemos por aquí adentro? ¡Oh! ¿Qué es ese amigo? ¡Es el bellísimo Bluey! ¡Por Dios! Es una Bluey Spranky Y se ve exactamente igual a la de la caja ¡Está lindo! ¡Me gusta, me gusta! Se ve incluso mejor que el de la caja Porque este tiene sangre Y este de aquí no la tiene ¡Es increíble! Pero, hey Doki ¿Qué te salió a ti? Bueno, Jelly Vamos a ver ¿Qué tengo? A ver, ¿qué le sale a Doki? Tenemos a Dandis World Esto se ve increíble Amigo, pero las dos figuras son iguales No estoy entendiendo absolutamente nada A ver, ¿qué sigue? Tengo más bolsas ¡Wow! En serio, quedan bastantes todavía Quedan bastantes todavía, ¿eh? Voy a sacar dos Toma esta para ti Y esta para mí Abramos y veamos ¿Qué tenemos aquí adentro? A ver, a ver ¿Qué toca ahí? Eso es, veamos Y aquí adentro tenemos ¡Una Skiddy! ¿Qué es eso? ¡Un Minion! ¡Qué! ¡Es un Minion! Dios, ¿por qué rayos se ve tan gracioso? Se ve bastante raro Los detalles del cabello Es como que está calvo encima Sinceramente merece una vista en micro Eso es, veamos ¡Wow! ¡Qué raro que está, amigo! Se ve genial El estilo del pelo Esto es genial La calidad, como siempre Es una completa locura Y mira ese ojo, amigo Bueno, se ve paschero, ¿eh? Se ve tan genial Banana, ahora que estoy en el micro Cantaré mi melodía ¡No, callate! ¡Nenie te quiere escuchar! A ver, ¿qué hay en la siguiente bolsa? ¿Tengo dentro de mi bolsa? ¿Qué podrá ser? ¿Eso es un Chumbo Josh? Me pregunto qué melodía tendrá para nosotros ¿El Chumbo Josh? Probablemente algo muy aterrador Algo como ¡Pues hagámoslo! ¡Vamos, Chumbo Josh! A ver la melodía ¡Ey, me gusta! ¡Eso me dio una idea para mi melodía! Pa, 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 palmita Pa, 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 palmita Comenten si les gustó mi melodía ¡Vamos por la siguiente! Vamos a tomar dos bolsas Una para Doki Dos al mismo tiempo A ver Y veamos qué tenemos aquí adentro A ver, a ver Vamos a ver qué hay dentro de la mía Y dentro de mi bolsa tenemos a... ¡Ey, es Tails! Dios, ese es... Ese es Shintails ¡No, amigo! Ese maldito Shintails ¡Ah, amigo! ¡Son todos los en Bally Crater! ¡Frankie! Yo digo que hagamos que empiecen a cantar A ver cómo cantan A ver cómo cantan ¡Eso es el canto, amigo! ¡Ay, Dios! ¡Es horrible! Vamos a abrir esta bolsa de aquí Y esta bolsa de aquí Las últimas dos, amigos, ¿eh? Estas son las dos últimas bolsas Que nos quedan por abrir Continuemos y veamos A ver qué sale ¿Qué es eso? ¡Ay, por Dios! ¡Es Infected Sky Spranky! ¡Ay, por Dios! Esto se ve tan bien Infected Sky ¿Puedes cantar una canción? ¡Bum, bum! ¿Estás bien? ¿Qué significa que estás bien? ¡Bum, bum! ¡Qué canción más fea, eh! ¡No! ¡Regresa! ¡Y nos queda una sola bolsa, amigos! ¡Vamos a ver si ahora tenemos suerte Y sale el Scooby-Dooilet! ¡Por Dios! ¡Su canción no hubiese sonado muy bien! ¡Ah, Doki! Bueno, vamos a ver tu figura ¡Vamos por la última! ¡Veamos quién tenemos aquí dentro! ¡No! ¡¿Qué mierda es eso?! ¡Eso es! ¡Ya tenemos el concierto! Esto es una completa locura, chicos ¡Miren este set! Así es como... ¡Van a poner a todas las figuras a cantar! ¿No te das cuenta de que este concierto Va a ser increíble? A ver, a ver, quiero ver cómo suenan, eh Bueno, ¿qué esperamos? ¡Escuchemos la canción completa! Y ahora, el momento que estaban esperando ¡Sí! El concierto completo de Spranky ¡Sí! Y por aquí en la lista dice que tenemos A Randy y a Dandy primero ¡Ay, por Dios, esto es un honor! ¡Cantemos con el corazón! ¡Mi nombre es Dandy! ¡Mi nombre es Randy! ¡Y ayudamos a el Dandy's World! ¡Nos gusta vivir! ¡Nos gusta vivir! ¡Entonces por qué no te vas a suscribir! ¡Ay, qué lindo! ¡Canción de mierda! Tenemos esta caja para divertidas masas ¡Me encanta! Esto es el mejor video que he hecho Si es Jerry en esta bomba ¡Ya empezamos a rapear! ¡Abriremos esas bolsas! ¡Doki ya se va a enojar! ¡Amigos! ¡Qué disrecarajadas! ¡Estoy escuchando! ¡Estoy aquí a rapear! ¡Jerry no sabía humillar! ¡Ah, Doki también canta! ¡Pero eso era mentira! ¡Sí Jerry en tus rap son malos! ¡Y los míos son la flama! ¡Yo solo te señalo que no tienes más fama! ¡Ah, bueno! ¡Ay, Dios! ¡No quiero escuchar más! Y ahora el momento que estaban esperando Voy a empezar a rapear ¡Este es mi rap! Soy Emil Spranky Soy el mejor La carne humana Tiene buen sabor Esto va a ser Un baño de sangre Espero no se ablanden La persona que mira Será maldecida Su vida dará un giro Para mal A menos que comente Spranky es crucial Comer niños no me abruma Los voy a devorar A Jill Muy linda la canción, ¿eh? Muy linda ¡Pero por favor no la cante nunca más en tu vida! Lilla Doki Por igual Con ellos un banquete Me voy a hacer Plan ya les conté Ahora con un machete ¡Los destrozaré! No, bueno, se volvió loco Pero no tan loco como el Palmita Díganme en los comentarios ¿Cuál de todas las figuras es su preferida? ¡Y los revimos, papá!